Seis de la tarde con dos minutos. Retomamos el contacto con Anaí, que se encuentra en la Expo Capazú. Contigo, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Así mismo, seguimos en la Expo Capazú, que tiene muchísimo más por mostrar. Y por eso estamos en este momento con Gustavo Lescano, uno de los directivos, para saber más detalles del evento y precisamente sobre la excelencia, lo que más buscan las empresas. Bueno, el premio de la excelencia es el premio a los proveedores que están exhibiendo en nuestra Expo, a los que se destacan en la sustentabilidad del medio ambiente, a los que se destacan en la responsabilidad social, se destacan en su trayectoria, los que trabajan mejor las góndolas dentro de nuestros supermercados. Entonces, es un premio que le damos a los proveedores para que ellos sigan motivándose a seguir trabajando fuerte con nosotros, ser más aliados y esto llevar más adelante. ¿Y este año se vuelve a realizar estos premios? ¿Cuándo sería la premiación? La premiación sería mañana, con todos los expositores que están hoy aquí, ¿verdad? Al mejor stand, como te mencioné, a la empresa con más trayectoria, a la empresa que tiene mejor responsabilidad social en el año, ¿verdad? Entonces, mañana haremos la premiación y estaremos acá recorriendo todo el día con ellos y viéndolo lo mejor que ellos pueden ofrecer al negocio, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos que se tienen en cuenta para elegir a esa empresa que más se destacó? Bueno, los puntos son, como te dije, responsabilidad social, sustentabilidad, por ejemplo, el medio ambiente, los que trabajan en tratamientos afluentes, menos productos contaminantes, responsabilidad social, lo que tiene inserción a la gente con discapacidad en su plantel de trabajo, a la trayectoria, a las empresas que están ya años en el mercado, cosas como esas son lo que tenemos. Y también las empresas que trabajan mejor la góndola, que le dan destaque a la góndola, le dan destaque al producto, dan una importancia a lo que es la vidriera, que es el supermercado, ¿verdad? ¡Qué espectacular! Y entonces esto también incentiva a que las empresas vayan mejorando y, por supuesto, den una mejor calidad de servicio a los clientes. Así mismo es, así como dijiste, es el esmero, el premio al esmero de las empresas que se preocupan por su producto, por su marca, para que esté siempre en la memoria del consumidor. Que es un punto clave. Y de hecho, justamente, estamos aquí también con Gabriela. Ella es ingeniera civil y va a hablar mañana en una de las charlas, conversábamos más de los anteriores enlaces, que van a haber cursos también en el marco de esta Expo Capazú 2023. Y ella va a ser una de las ponentes en este evento. Y queremos saber más detalles acerca de tu ponencia, que justamente va a tratar acerca de la construcción misma de los supermercados. Así mismo, muchas gracias por el espacio. Mañana vamos a hablar de todo lo que es eficiencia energética en los supermercados. Vamos a hablar de estudios de casos de éxito, de cómo se puede lograr consumir menos. Hay oportunidades enormes de ahorro. Las mínimas son de 40% y hay hasta 80%, que es impensable realmente. Pero tenemos una oportunidad de mejora importantísima en Paraguay. Tenemos un clima muy particular y trabajando, construyendo y haciendo las aislaciones térmicas. En base a lo que es nuestro clima, en base a lo que son las orientaciones, las ventanas, las fachadas, podemos lograr eficiencias energéticas altísimas. Y eso es un poco lo que queremos compartir de casos de éxito de Paraguay. Es una construcción inteligente, porque si aprovechamos la tecnología en la construcción para poder hacer lugares mejor equipados y, por supuesto, que gasten menos energía, es fantástico para el medio ambiente y, por supuesto, también para las empresas. Es así mismo. Básicamente, las certificaciones de construcción sostenible lo que logran es un equilibrio. Por eso el tema del triple impacto. Un equilibrio entre lo que es el cuidado ambiental y el cuidado de los recursos. Entonces, es un buen negocio y también es bueno para el medio ambiente. A ver, mañana a qué hora va a ser tu ponencia. Mañana a las 10 y cuarto les espero. Anotadísimos ya nosotros. Les comento que estas charlas tienen un costo. Si es que quieren saber más detalles, también pueden entrar a la página de Capazoo y enterarse los detalles. Pero sí, aquí la atención es totalmente libre y gratuita. En cuanto a la entrada a la expo, podemos ir viendo. Hay muchísimo para poder ver. Acompáñame por aquí, por favor, compañero. Vamos a mostrarles todo lo que hay, degustaciones, muestras de los productos. Y este evento no solamente está dirigido a los empresarios, sino también al consumidor final, que por ahí quiere conseguir un mejor precio, que por ahí quiere probar un nuevo producto, buscar las novedades que hay en el mercado del consumo. Para la casa incluso, hay muchísimos productos que son muy prácticos para el hogar, que pueden conseguirse. O incluso saber más acerca de la tecnología, de cómo funcionan los nuevos productos en los supermercados. Cómo hacer, por ejemplo, la compra inteligente. Incluso en una oportunidad, Juan, había recordado que subiste en tu Twitter, que hay una nueva forma de comprar en los supermercados, que vos mismo podés gestionar tu compra. Aquí incluso podés tener la oportunidad, incluso en alguno de los stands, de poder hacer esa prueba, de cómo yo puedo hacer mi compra autogestionada. Eso es algo muy genial. Venís, probás, cómo se hace, te explican paso a paso cómo podés hacer. Entonces, cuando vos te vayas a tu punto de venta favorito, a tu supermercado favorito, y si es que tiene disponible este servicio, ya vas a saber cómo usar. Porque eso también es una limitante, creo yo, en muchos casos. La gente tiene miedo de la tecnología, de cómo voy a usar. Hay veces que no quiere preguntar. Y esta es una muy linda oportunidad para poder aprender a cómo se utiliza esta tecnología. Y si continuamos más adelante, hay también degustaciones. Por ejemplo, podemos ver distintos tipos de comida. Acá, por ejemplo, yo ya le eché, ojo, a esta chipita. Acá ya le vamos a robar acá una de las chipitas, porque ya el Vareá entra. Por favor, paga la mirienda acá, el equipo de Noticentral. Vamos a enviarle, es riquísimo, ¿está? Se toma nota. Y hay muchísimo para poder mostrar. Anotado. Y además, te pueden llevar algunas cosas, por ahí se pueden llevar premios. Te pueden llevar muchísimas cosas, incluso productos. Imagínense, puedes venir acá y aprovechar un poco, hacer la compra totalmente gratis, ¿verdad? Bueno, Anai, muchísimas gracias. Te dejamos merendar ahí en la Expo Capazos. Y nuevamente hacemos la invitación. Esperamos, obviamente, una carga para el equipo de Noticentral. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.